Selena, La Llamada, año 1993. Esta canción es compuesta por Pita Studillo, el corista de la banda Selena y los Dinos, y el hermano de Selena, Abraham Quintanilla. Parte de su primer álbum en vivo, titulado Selena Live, en la producción participó también el argentino Bebu Silvetti, edición de la época prensaje guatemalteco EMI.